Hablando de mujeres y traiciones La prepararon consumiendo las botellas Tendieron que cantar con fioras Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo de su rico compañero Que no hable mi beso, no, no A todos los demás Deciste que bajaron diferente Bresea de la vida Propinaba diferente Sería porque jamás No lo hicimos Deciste que ajútame diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Yo creo que estoy mandando saludos a la base de la encarnación, a ver si nos ponen bien para verla. Una madre. Ay, pero que hiciste. Bueno, lo que sé es que no se lo crezco, con esta agua que quede en la iglesia, esto no se lo crezco. ¡Salud! ¡Salud! Me dijo que otro yo no te lo sé, quien ha atrapado los fracasos. Y siempre manejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Las únicas de otro yo, mi querida, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado rato. Las dos caminos que adoraron. No se lo crezco. Salud. no 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 no